Hola chicos, bienvenidos a HowToChannel. En este tutorial los guiaré a través de cómo crear cuentas ilimitadas de Telegram. Ahora, para crear múltiples cuentas de Telegram, necesitará varios números de teléfono para la verificación. Puedo usar el número de teléfono temporal o virtual, y para eso puedo utilizar la aplicación TextNow. Ahora, lo que tienen que hacer es abrir la aplicación de Telegram y hacer clic en el icono de configuración que está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Toque esta opción de mi perfil. Aquí puede ver este botón agregado a la esquina superior derecha. Haga clic en la esquina, desplácelo hacia abajo y encontrará esta opción para agregar otra cuenta. Haga clic en ella y aterrizará en una pantalla como esta. Aquí deberá agregar un número de teléfono y para eso puede usar ese número de teléfono virtual para poder usar la aplicación TextNow. Copie el número de la aplicación de TextNow y pégalo aquí. Después de eso, haga clic en continuar y luego recibirá un código. Ingrese dicho código y con eso habrá creado con éxito otra cuenta de Telegram. Para crear múltiples cuentas, puede repetir este mismo proceso. Y siguiendo este método, podrá crear varias cuentas de Telegram. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por mirar y no olvides suscribirte a HowToChannel.